¿Te has preguntado alguna vez cuando vas a elegir un gatito o un perrito si dicho animalito no se comporta de manera distinta porque te ha elegido? Entonces, al ver la reacción del animalito, uno dice que lindo es, que simpático me voy a llevar este. Bueno, puede ser que el animalito nos haya elegido a nosotros. Y es que esta situación, aunque no es similar como cuando un gato aparece en tu casa y se queda o viene frecuentemente. Ya sea porque le das comida o agua o se recueste en algún rincón de tu casa, como para dormir o descansar claramente es porque te ha elegido a ti o ha elegido tu casa. No pasa lo mismo como cuando vamos a elegir un gatito chiquito entre tantos que puede ser de una camada de una gata que ha parido hace poco. Aunque también ellos nos eligen. El hecho es que por qué razón ellos eligen a las personas y también qué beneficios pueden traernos. ¿Qué beneficios trae un gatito o un gato a la vida del ser humano? Esto te lo contamos a continuación. Desde tiempos antiguos, tradicionalmente se dice que la llegada de un gato a tu vida está relacionado por cuestiones sobrenaturales. Como que el gato elige a la persona a la cual va a cuidar o va a limpiar energéticamente. De hecho, en muchas culturas, tradicionalmente antes de mudarse a una casa nueva o a un lugar nuevo se llevaba o se lleva hasta hoy en día a un pequeño gatito para que este limpie de malas energías o malas vibras. Cuando un minino llega a tu vida es porque realmente lo necesitas. Su rol en estos días es para socorrerte o enseñarte algo, aunque no comprendas al principio de qué se trata. Ellos te alertarán ante vibraciones negativas que te rodean, incluso de gente con mala energía que solo busca hacerte daño. Se dice que los gatos son nuestros guardianes porque tienen un vínculo especial con el mundo mágico. Y no solo eso, hay quienes aseguran que muchas de las cosas que realizan pueden advertirnos de algo. Así que préstale mucha atención a lo que haga tu minino. Simaúya no quiere decir que solo busca captar tu atención, sino que te está advirtiendo que una zona de tu vivienda está plagada de energía negativa. Incluso cuando tomamos una siesta o dormimos estos animales no dejan de protegernos. Ellos nos acompañan en nuestro viaje astral. En el momento en que soñamos, se convierte en nuestros guardianes protectores. ¿Y cómo lo hacen? Alejando a los malos espíritus que ponen en peligro el regreso al mundo físico. Otra de las cosas es que las energías que emitimos como alegría, miedo, frustración, tristeza, odio, entre otros, son absorbidas por nuestros gatos para que las neutralice. Por eso al momento que están despiertos, recorren la casa para absorber todo lo malo. Al dormir, las neutralizan y transforman en energía positiva. Sí, los gatos siempre absorben energía negativa de nuestras vidas de forma permanente y fuerte. No sería raro que se enfermen, pues para ellos, vivir en un ambiente hostil puede repercutir en su salud. Ustedes deciden si le dan crédito a ese tipo de creencias. En lo que dice la ciencia tiene que ver por una cuestión anatómica del cerebro de los gatos, al igual que el de los perros. Los gatos, al igual que los perros y otros mamíferos, tienen muy desarrollada una parte del cerebro que se llama limbo. En esta zona del cerebro del gato, en el limbo, existe un conjunto de neuronas que capacitan al gato para que pueda interpretar nuestros gestos, para que empaticen con la persona hasta poder entender y leer nuestros movimientos. Esto quiere decir que el gato, basándose en nuestras expresiones faciales y en nuestros movimientos, puede llegar a darse una idea de qué clase de humanos somos, si cuidaremos de él, si atenderemos a sus necesidades y todo lo que concierne a su bienestar. Seguramente habrás ido caminando por la calle en diferentes ocasiones, acompañado o solo, y se te acerca un gatito. Seguramente ese gatito ha leído que sacará algo beneficioso sobre ti. O seguramente has ido caminando con otra persona y se te acercaban y a la otra persona no. Eso es porque el gato lee tus actitudes y ve que va a sacar algo beneficioso sobre ello, como puede ser desde un mimo hasta comida. Esto no significa que la persona que vaya contigo caminando sea una mala persona, ni mucho menos. Lo que el gato ha interpretado sobre ti es que seguramente va a ser un contacto muy beneficioso para él. El gato ha interpretado que tu forma de actuar le va a convenir mucho, y es por eso que tome una actitud amistosa contigo. Observando nuestro rostro, el gato puede darse cuenta de que si eres una persona de fiar, si eres una persona generosa, si eres confiable o si frunces mucho el ceño, si tienes el rostro relajado. Todas características que el gato utiliza para darse cuenta si eres una persona de fiar y que eres empática con los animales. Estas características los gatos y también los perros las tienen muy desarrolladas. Los beneficios de que un amigo felino llegue a tu vida son múltiples y variados. Según los expertos veterinarios, las personas que son dueños de gatos viven más tranquilos y felices. Suelen tomarse los problemas con mayor aplomo para resolverlos. A la vez está comprobado que las personas que son dueños de gatos sufren menos de hipertensión y de problemas cardíacos como también de un estrés crónico. Todo esto se debe al ronroneo de los gatos. Está comprobado que el ronroneo de los gatos tiene efectos relajantes sobre el cuerpo y sobre la mente, aparte de actuar como un sedante natural. Los gatos además nos ayudan a ser más organizados en el día a día, aunque parezca mentira y aunque parezca que los gatos son menos exigentes que los perros. Aunque los perros necesitan más atención. Los nininos nos van a exigir de que tengamos el arenero limpio, que le cambiemos el agua regularmente, que le tengamos limpio el recipiente donde le damos la comida. Aparte de mimos y caricias, no puede faltar su camita calentita bien ordenada en un lugar donde no lo molesten. Tampoco puede faltar un rascador juguetes y mucha atención ya que nuestros michis es lo que más quieren de nosotros. Estos requerimientos harán que seamos más organizados en nuestro día a día, resultando en otro beneficio que nuestros amigos felinos nos proporcionan. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido un poco más sobre tu amigo felino. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por llegar hasta aquí. En pantalla te recomiendo un vídeo. Adiós amigos, amantes de los gatos, hasta la próxima.